Todos hemos escuchado la palabra probabilidad, ¿verdad? Y para los que no, la probabilidad es la frecuencia con la que se mide un resultado o conjunto de resultados. ¿Será más fácil que te caiga un rayo a que te ganes la lotería? Quizá, no lo sé, las probabilidades existen. Bienvenido a conocer, ¿qué probabilidad hay de que me pasen estas cosas? Varios estudios afirman que muchas veces la mayoría de nosotros tenemos miedos bastante irracionales. Nos asusta sufrir muertes de película, pero las probabilidades reales a que suceda algo así pueden ser realmente altas. Un ejemplo de esto es el miedo de morir por un rayo. Pero, ¿cuál sería la probabilidad de que caiga uno? No, pues la probabilidad es de una entre 2.600.000. Difícil, ¿no lo creen? De hecho, es más probable morir manejando una inofensiva bicicleta. Esto le sucede a una entre cada 4.472 personas. Todos creemos que al estar en casa, estamos mucho más seguro que en la calle, ¿verdad? Pues la probabilidad no dice lo mismo. Pues morir en un accidente doméstico es de una entre 150.000. Y solo una entre 120.000 fallece en un atentado terrorista o en un asalto. Sin embargo, es muy posible que tengas más miedo a morir por bombas de Al-Qaeda que abrazado por un sartén de aceite hirviendo. Generalmente nos asustamos de los peligros más improbables y casi siempre estamos desprevenidos hacia los riesgos potencialmente peligrosos. Es más fácil morir atragantado por un hueso de pollo que asesinado. Así que ten mucho cuidado. La probabilidad de tener un accidente de tráfico aumenta con el tiempo que pases en la calle. Por lo tanto, cuanto más rápido circules, menor es la probabilidad de que tengas un accidente. A la vista de esto, está claro que la forma más segura de conducir es con velocidad. Pero recuerda que esto es solo una estadística. Mejor maneja con cuidado. Ya que la probabilidad de morir gracias a un choque automovilístico es de una entre 230. Y sí, es muy probable que choques si manejas a altas velocidades. Así que por esta ocasión ignoremos la probabilidad, ¿quieres? Una de cada tres personas creen que la única manera de volverse millonario es ganando la lotería. Pero lo que no saben es que esta es una posibilidad casi imposible. Las probabilidades son 18 millones a una. ¿Ves? Ya mejor ponte a trabajar. La muerte es algo inevitable. Tarde o temprano tenemos que afrontarla. Y sí, a todo mundo le preocupa este tema. Y peor aún si hablamos de enfermedades. Ya que la probabilidad nos arroja datos realmente alarmantes. Como por ejemplo, ¿Sabías que la probabilidad de contraer SIDA en una relación heterosexual por no usar condón es de una entre cada 5 millones? Pero la cosa cambia cuando hablamos de una relación homosexual. Ya que la probabilidad de contraer SIDA es de una entre cada 250 mil. Sin embargo, esta es una de las enfermedades con menor probabilidad de padecerla y que luego te mate. La que se lleva el primer lugar es un ataque al corazón. El cual mata a una de cada 5 personas. O ¿Qué tal el padecer cáncer? Mata a una de cada 7 personas. O por último, la embolia. Que le quita la vida a una de cada 24 personas. Muchas personas sienten un terror enorme al subirse a un avión. No obstante, es 100 veces más probable que sus días acaben en un accidente de tránsito que en un avión. En pocas palabras, uno de cada 350 mil muere a causa de esto. Uno de los datos más importantes para saber si puedes morir en un vuelo. Consiste en prestar atención en el despegue y en el aterrizaje. Es decir, a los 3 primeros minutos de vuelo y a los últimos 8. El 90% de todos los accidentes de avión tienen lugar en estos 11 minutos. Por esta razón, es importante mantener la alerta en estos minutos. ¿Ya te sientes más seguro con esta información? ¿Quién no quisiera salir con una supermodelo, verdad? Pues por más gracioso que suene, también existe una probabilidad para ello. Aunque los datos no sean tan alertadores que digamos, existe la posibilidad. Y es de 1 a 89 mil 200. Mmm, creo que mejor me voy olvidando de eso. ¿Y si choca un asteroide contra la Tierra y nos extingue a todos? Descuida, matemáticamente esto es casi imposible que nos toque ver. La probabilidad es de 20 mil a 1. Y si logramos ver esto, nos deberíamos sentir más privilegiados que mal. Ya que es casi nulo ver un acontecimiento así. Algo similar sucede en el universo. Ya que es casi imposible ver el choque entre dos estrellas. Su probabilidad es de 1 entre 1 millón. Si te dijera que los cocos matan más personas que los tiburones, ¿me creerías? Pues aunque no lo creas, hay más probabilidad de que te mate un coco. 1 entre cada 5 millones. A diferencia de los tiburones, que es de 1 entre cada 11 millones. Así que sí, denle miedo al coco. ¿Tú sabes por qué el trébol de 4 hojas es considerado como amuleto de la buena suerte? Esto se debe gracias a la probabilidad. Ya que para encontrar un trébol con esta exacta cantidad de hojas, necesitas tener una muy buena suerte. Porque solamente 1 de cada 10 mil tréboles tienen exactamente 4 hojas. Por último, te dejo las posibilidades con las que todos soñamos que nos sucedan. Te doy un ejemplo. ¿Quién no quisiera convertirse en una estrella del cine? ¿O en una estrella de rock? Pues aunque no lo creas, es más difícil de lo que ya se escucha. Ya que 1 entre cada 1.5 millones de personas se convierten en una celebridad mundial. Otro objetivo con el que soñamos es ser billonario. Pues desgraciadamente, esto es aún más difícil. Solamente 1 entre cada 7 millones lo puede conseguir. La pregunta es, ¿tú serás alguno de ellos? Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. ¡Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios! Recuerden que sin ustedes, este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.